hola hoy estamos celebrando el día internacional de la familia nuestra familia cena se une a esta celebración san juan pablo segundo decía familia sé lo que eres comunidad de vida comunidad de amor hoy este signo de la luz nos hace presente nuestra vida y también la vida de nuestra familia la vida cuyo don hay que proteger hay que cuidar defendámoslo y ser una comunidad una comunión de amor que nos lleve a nosotros a entregarnos y a servirnos unos a los otros recibe este sirio como este signo maravilloso para que lo guardes y lo protejas como dios protege a ti y te concede este don maravilloso mi familia y yo recibimos esta luz que ilumina nuestra fe creemos que dios nos acompaña y es nuestra protección tómala no estás solo mi familia y yo recibimos esta vela tomó señal de iluminación muy pronto nos volveremos a encontrar en nuestro centro de clima de la local caribe tómala, créela esta luz siempre brilla aquí porque en medio de la cuarentena fortalecemos nuestros lazos de amor tómala en la adversidad llega la luz a nuestro aposento con nuestra formación sena encontramos paz para nuestra mente y salud para nuestro cuerpo gracias a la familia sema nunca dejes de creer esa luz llega a todas las familias de los aprendices del centro biotecnológico del caribe feliz día de la familia quédate en casa quédate en casa quédate en casa y y y y y y